Y ya está, ya está, ya está. ¡Uuuh! ¡Muy bien, Jorge! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Bien! 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 Vapa! ¡Vale Rafa! ¡Va! 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 ¡Va Sofía! ¡Ale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Solo, solo! ¡Gracias! 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 ¡Oh! No puede ser Chinese. No puede ser Chinese. No puede ser Chinese. ¡Egazalo! ¡Egazalo! No vayas de volte. ¡Egazalo! ¡Nos vemos que has llegado! 2 3 3 4 5 4 7 8 20 12 12 13 ¡Mira mano a Mario! ¡Mira mano! ¡Mira mano! ¡Mira mano! ¡Mira mano! ¡Mira mano! ¿ prospectores? ¡Mira mano! ¡Mira mano! ¡A ganarle! ¡Bien! ¡Cambiamos! ¡La ganamos! ¡La ganamos, Vicente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, tus huevos! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo derechazo por la propiedadistas amores... ¡Aplausos! ¡Vamos! Cruzamos. Subtitulado de la actualización ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suena de complete! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós,ifinalo! Hay uno de atrás, Martín ¡Con él, Martín! ¡Con él! ¡Ay, no! ¡Sala, Mario! ¡Alejandro! 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 ¡Mapá Martín, hay que tocar! ¡Alejandro! ¡Apreta, Alejandro! ¡Ven, a justicoso! ¡Vale, David! ¡Vamos, vamos! ¡Va, venga, va! Goal, 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 goal ¡Muy bien! ¡Con palma! ¡Fuera, fuera! ¡Exponente! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón Alex! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!